Offside, Montoya, Benítez, la personal, salió bárbaro. Jugadón de Benítez, esperando la descarga de su compañero. Vino el envío, ¡está gol! ¡Gol! Gana Rosario Central, 2 a 0. Benítez armó un jugadón en la derecha. Se tomó un tiempo. Y después, la pelota llega al centro del área. Otra vez para Mekio, lo va a marcar Simón. A ver qué dibujaba Mekio. Buen acción, bien por Mekio. ¡Gol! ¡Dios mío, qué gol! ¡Gol! Toca y pica. Blanco interpreta ese desmarque. Y después, un mano a mano contra Simón. Lo manda al colegio y Rubén de taco. Una improvisación maravillosa. Porque además, la jugada pedía esto. No había otra manera de... Le va a dar Mekio. Atenti, que lo pide. El aso lo viene tomando. El centro, atrás el bombazo de Blanco. ¡El taco! Que sacó de la galera. Excelente Mekio. El remate. Y Ferreira. Perfectamente habilitado. Con el taco. La brecha. Va a venir el centro de Becker. Va al centro. Arriba Lucas Barrios. La busca otra vez Becker. Ganó bien. Levantó el centro pasado. Está a cabeza. Se tapó el arquero. Está a gol. ¡Gol! Herrera. ¡Gol de Rosario Central. Herrera descuenta. El recién ingresado. Germán Herrera corta la diferencia. Ganó una camper 2 a 1 ahora. Buena primera respuesta de Silva. Después, la cachetada de Herrera para terminar la jugada. Salió, tal vez, con algo. Le va a pegar Gil. Y en el centro de Gil. ¡Gol! 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 Central 1. Yubel 0. A los 17 minutos. El minuto de la desgracia para Lepra. El minuto de la gloria. Parece ser para el pollo Herrera. Central 1. Yubel 0. Germán Herrera. La autoridad del gol. Rubén ahora solito. Viene el Chaqueño. A bar. Centro para Herrera. ¡Gol! De Central, señores. Los 31. Lo hizo el Chaqueño. Lo hizo Herrera. Estenció Fernández. Viene Fernández. Lo tiene Fernández. ¡Gol! Herrera. El hecho de conocer limitaciones termina potenciando virtudes. Estaba habilitado el que recibe y centra, que era Fernández. Herrera hizo el resto con un toque de lujo para abatirlo a hoyos. El hecho de conocer las limitaciones es lo que hoy día que se hace un rato. El gol. Allá va Delgado. Larga diagonal. Buena pelota. Está Rubén. 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 Ahí está Rubén. Al piso para marcarlo. Cuesta otra vez. Rubén. El centro. Gol. 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 Es una joyita el gol. Mucha gente iba a criticar a Marco Rubén. Porque Central llegó al empate con esta jugada. Vean ustedes, Rubén, cómo recibe. Aquí está el goleador, Marco Rubén. Qué buena para el Chelito. La deja para Villagra. Le quedó la pelota para Franco Servi. ¿Quién hace acá el empate? El remate. Gol. Rubén. Gol. De Central. Marco Rubén. Qué manera de definir. Qué capacidad para resolver. No había espacio. Del número 20. Se terminaba la primera parte. Centro del quile aparece Garcés. Y de taquito, Emilio Zelaya. Con su nuevo look, pone el 2 a 1 para el Caraya. Atentos a la cortina de Asconzabal. Para el chino Garcés, que le da mordido de zurda. Pero le queda el 9 y no perdona. A ver si le pega. Allí va. Se pega Carbonari. Gol. Después del remate. El petaco Carbonari Central gana 1 a 0 en la plata. 30 estudiantes. Gol. El Puma Rodríguez. Atención a este ataque de Central. Llega Visconti. El Puma Rodríguez. El Puma. El Puma. El centro. Delgado. Gol. Gol. De Central. Delgado. En un contragolpe preciso. Y exacto. Una muy buena jugada del Puma. Delgado la toca cortita ante la desesperación de la saga de River. Y pone el marcador. Central 1. Delgado. Alex Rossi. Palma. Aquí está el negro Palma. Ya Delgado está adentro. Otro de los que jugó bien y empata. El centro del negro Palma. Sotomayor que pide una posición adelantada que no existe. Y Cardoso que no puede sobre la línea. El partido estaba... Y Cardoso que pide una posición adelantada que no existe.